Y bueno, ya salió Sánchez por otro lado a decir que él, en una frase un poco frívola, que a un chuletón en su punto le parece insuperable, y ya teníamos claro que tanto Sánchez como Garzón van a seguir comiendo chuletones, van a seguir viajando en avión, si lo que no quieren es que lo haga el pueblo al que combaten, que es lo que acaban haciendo los comunistas y los socialistas siempre. Que este gobierno se apoya en todos los enemigos de España y del orden constitucional, y que este gobierno está instalado en una deriva totalitaria que nosotros ya denunciamos en la moción de censura del mes de octubre, y que es un gobierno que está contra la democracia, contra la constitución y contra España, porque ha pactado con todos los enemigos de lo que a los españoles, a la mayoría de los españoles, les importa. Yo creo que poder a Pedro Sánchez, ni a nadie, pero a Pedro Sánchez especialmente, pero tenemos la ley de memoria histórica, todavía en pie en algunas comunidades autónomas. Hay que saber que la ley de memoria histórica, la ley inicial, que ya tiene un carácter totalitario, es una ley de Zapatero, pero es una ley que se mantiene durante el gobierno de Rajoy, y ese es el error que no se puede volver a cometer. Este gobierno necesita una alternativa, no un relevo. Rajoy fue un relevo de Zapatero, y eso es lo que nosotros desde Vox tratamos de representar, una alternativa. Por eso, prefiero al estado de las autonomías, a las fronteras, la inmigración, el género, el derecho a la vida, todo aquello de lo que ya no se podía hablar, otra vez es un asunto de debate en España, y eso es lo más importante. Por eso yo pienso que ofrecer una alternativa es lo que merecen los españoles, y no un simple relevo. No podemos esperar al desgaste de Pedro Sánchez para ver a quién le cae el poder. Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, no solo dando esa guerra cultural, no solo con iniciativas parlamentarias, no solo llamando a la movilización en la calle, nosotros... Y es una pena, porque los argumentos que se utilizan para decir que no hay que presentar esa moción de censura son un poco absurdos. Uno de ellos es que fortalecería a Pedro Sánchez, pero el otro día el señor Casado le dijo a Sánchez en la tribuna que por qué no convoca el debate del Estado de la Nación, y le dijo que no lo hacía para no verse retratado otra vez con sus socios. ¿Golpistas? Bueno, pues la moción de censura, como mínimo, serviría para volver a retratarle con sus socios otra vez. Pero además, habría que ver que votan en algunas regiones ante este gobierno de los indultos. Y hay que retratar de nuevo a algunos representantes de partidos regionales. ¿Qué van a votar los de Revilla en Cantabria? ¿Qué van a votar los canarios? ¿A los que han permitido la inmigración masiva, la invasión migratoria en Canarias este gobierno? ¿Qué va a votar el de Teruel? En todo caso, tiene que salir de nuevo para que Sánchez se mantenga en el poder, en su auxilio, todo el separatismo, todo el golpismo y todo el terrorismo. La moción de censura ha de plantearse, porque a los españoles hay que explicarles quién nos está gobernando. Hay que explicárselo a muchos electores socialistas, que son buenos españoles, que han sido engañados, que han votado al socialismo porque era el partido de sus padres, porque pensaban que defendía a la nación, que defendía a los más desfavorecidos, y han comprobado que no. Gracias. 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 Gracias.